Leo, bienvenidos a tu programa con las lecturas de las cartas. Muchas gracias por visitar mi canal. Mi nombre es Alejandro Mayor y estoy aquí para leer tu lectura para finales de este mes de septiembre. Ha sido un mes donde has recibido muchas respuestas que habías esperado y a la misma vez empiezas a tener nuevas expectativas de qué pasará, qué va a ser esa persona con la que yo hablé, ese acuerdo, cuáles van a ser los resultados y a nivel laboral, a nivel económico, también te veo muy pendiente en esos aspectos. Así que vamos a ver qué sale en esas cartas, Leo. Veo que vas a tener mucha suerte en esas expectativas laborales y también en las expectativas personales. Aunque hay una persona que se ha puesto muy negativa contigo, esa persona cambia su aspecto a una forma más positiva y empieza a entenderse mejor contigo. Tome en cuenta que hay algunos intereses de por medio, ya que se ve en las cartas que esa persona le ha ido mal, ha tenido mucha frustración y cuando comparte contigo siente paz y siente desenvolvimiento a tu lado. A la misma vez se ve el tres de oro y se ven dos cartas, doce, doce de copa, doce de basto con el tres de basto, identificando que habrán llamadas o mensajes confirmando algo que necesitas o algo que has esperado de una persona. También se ve que en el plano físico, en el plano ya sea imagen o ya sea salud, vas a tomar muchas atenciones, prácticas y desenvolvimiento en estos aspectos para tu mejoría. Si se miran las cartas que algo te molesta y quisieras cambiar y se ven las cartas donde dice que pasa el tiempo y que eso te ha tenido un poco preocupado a nivel de pensamientos, pero aparentemente lo vas a resolver con muchísimo éxito. También veo a esa persona queriendo involucrarte o envolverte en un trabajo o un negocio que de por sí ya está involucrada la persona. Y dice las cartas que te involucrará dándote poco, poca información acerca de esa oportunidad. A la misma vez se ve un diez de basto el cual indica que tú te has cuidado de esa persona porque no confía totalmente en esa persona. También se puede ver el nueve de oro, el uno de palo y el número ocho de oro identificando nuevos aspectos laborales, abriendo caminos e incluso que indica que será temporalmente algún nuevo proyecto que tú vas a evolucionar a nivel de trabajo y que va a durar un promedio o un máximo de cinco semanas o cinco meses. Para otras personas van a ser once semanas o van a ser once meses. Aunque se ve oros, espada y oro indica que tú vas a estar bien, que las cosas van a estar positivas y que simplemente lo único que tú necesitas tener es confianza. Vamos a ver un poquito más. Una persona de tu mismo sexo empieza a exigir queriendo usar algo de ti, ya sea una ropa, un accesorio, un vehículo o algún aspecto que proviene de ti. También puede ser economía e indica en la carta donde dice que tú vas a ayudar a la persona, pero no del todo como esa persona quisiera y por ese entonces la persona estará un poco irritada con ese tema. También veo a esa persona aparentemente con problemas ya sean legales, de deudas o problemas grandes que quizás se resuelven económicamente. Dice la carta que esta persona es muy allegada a ti y que aparentemente va a exigir de tus atenciones. Hay veces que tienes dudas en el amor. Dice la carta que hay energías que no asimilan como tú quisieras. Aunque dice la carta que hay una persona en el plano del amor que tiene grandes sentimientos por ti y que hay obstáculos, pero esos obstáculos a través del tiempo van a tener soluciones. Por ejemplo, el número 6 de basto puede ser un promedio de 6 meses o de 6 años como tal. Por ejemplo, aquellas personas que no logran una estabilidad, pero que a través del tiempo puedan lograr esa estabilidad. Yo espero que no sean años y que sean meses, pero para algunas personas van a notar que a través de los años van a mejorar sus aspectos del amor hasta lograr el objetivo. También se ve el número 4 de oro y el número 8 de basto que indica unos compromisos económicos que todavía no se han dado o no se han desarrollado, pero que van a tener desarrollo. Lo podemos ver con el 4 de oro y el número 8 de basto identificando un tiempo afectado por las mismas situaciones que está pasando en este momento en referente a esa pandemia que está afectando a muchas personas. También dice la carta que una persona logra pedirte atención, ya sea amistad o una persona que estuvo contigo anteriormente. Empieza a pedirte atención, empieza a escribirte, empieza a llamarte, empieza a querer interactuar contigo. Hice la carta que por alguna razón tú contestarás, pero en base también vas a tener como un desprecio con la persona o vas a rechazar a la persona por algo que cometió en su pasado. Tendrás la oportunidad de hacer una compra. Esta compra será muy especial ya que indica en la carta que vas a realizar esta compra para evitar muchas cosas que te han dicho otra persona, como que te han dicho cosas negativas y tú vas a resolver una situación haciendo una compra demostrando a esas personas de que tú tienes un potencial de evolución. Vamos a ver qué más salen tus cartas. Y tengo que aprovechar ya que he recibido muchos mensajes donde me preguntan que cómo se pueden consultar conmigo. Es bien fácil. Vayan a mi página web alejandrobooking.com Ahí pueden hacer su reservación eligiendo el día y la hora que desean ser consultados. Para mí sería un honor. Veo a esa persona queriendo darte ese regalo o que ya te dio ese regalo. Esa persona queriendo llevarse bien contigo. También veo desarrollos que vas a tener en el futuro. Muchos de ustedes van a tener una muy buena economía para el futuro, ya que se ven desarrollos que empezaron de forma pequeña y van a tener un crecimiento muy bueno. También se ve un número donde indica que hay una persona blanca de color en la piel que va a empezar a cambiar su actitud contigo. De pronto puede ser un familiar o una persona allegada. Esta persona tiene celos. Esta persona lo que quiere es tener el control sobre ti de alguna forma y por eso va a demostrar ese cambio. También se ve el número 3 de basto, 9 de oro, 6 de copa que identifica un cambio que tú vas a hacer a nivel de vivienda, a nivel de estructura en tu vivienda. También puede ser por una decisión importante que va a haber en la vivienda. Algunos de ustedes tendrán unas mascotas, otros de ustedes simplemente van a resolver o van a arreglar algo dentro de la vivienda. Considerarás un viaje que será muy importante para ti, conllevando la felicidad y satisfacción, ya que ese viaje va a permitir que tú desarrolles algo que quieres desarrollar. Especialmente aquellas personas que están tratando a alguien de larga distancia y veo muchas relaciones positivas con esta persona trayendo buena suerte. Y no solamente en el amor, también puede ser en los negocios, a nivel laboral, a nivel de estrategia familiar. Se ven muy buenos números aquí en las cartas. Una persona mayor que tú estará enojada contigo porque esa persona quiere una acción de tu parte sin tener que pedirte algo. Y tú eres una persona que de por sí tienes muchas preocupaciones. Y dice la carta que si no hay una comunicación, pues es difícil para ti saber lo que quiere esa persona. También se visualiza unos celos de parte de un familiar por tú poner atención a otro familiar. Y también se ve el 6 de espada, 1 de copa, el cual se recomienda que te hagas un despojo. Lo puedes hacer con hierbabuena y una planta que se llama hierbaluisa. Lo hierves, lo cuelas, lo dejas refrescar o enfriar y usas esa agua como baño. Eso te va a ayudar a despojarte, a limpiarte, de envidias, de personas, muchas personas que hablan de ti, no se cansan, quieren saber todo lo que estás haciendo, llaman uno al otro y empiezan a hacer comentarios de tu persona. Yo veo que hay veces que tú te deprimes y te quieres encerrar, no quieres compartir con las personas porque estás en un punto donde sientes esa energía de que estás muy pendiente. Yo pienso que no te debes de afectar. Vive tu vida, disfruta tu momento y sobre todo cumple tus sueños, sigue tu corazón. Leo, no olvides suscribirte a mi canal. Voy a estar haciendo unos videos en los próximos días sobre otros temas y me encantaría hacértelo llegar. Suscríbete en mi canal. Vamos a estar hablando acerca del amor, de la economía, de la familia, de algunos prospectos, tus metas, así que no te lo puedes perder. Suscríbete. Y a aquellas personas que ya están suscritas, denle al botón de la campana al lado donde dice suscribir. Así que denle clic a esa campana para que le manden notificación cuando yo esté compartiendo estos videos. Dios me los bendiga y me les abra todos sus caminos. Muchas gracias, Leo.